La incidencia delictiva en la ciudad sigue, manifestaron representantes del Observatorio Ciudadano de León a través del diagnóstico hemerográfico del primer trimestre de 2014. Agregaron que con estas cifras pretenden tener un aproximado de lo que ocurre en la ciudad, para sacar un promedio de los delitos que realmente no se denuncian. Bueno, en el caso, por ejemplo, de lo que son contra la vida en enero fueron 32, en febrero 25 y ahora en marzo fueron 39, contra la integridad corporal física 28 en el primer mes, 29 en el segundo y 30 en el tercero. Y otro más grande contra el patrimonio fueron 56, 46 y ahora son 66. Dijeron que en marzo se registraron 39 reportes de personas que atentaron contra su vida, una que estuvo privada de su libertad, 66 delitos contra el patrimonio, 13 contra la sociedad, por mencionar algunos. Agregaron que en el rubro de los delitos más comunes se encuentran el pandillerismo con 11 casos, el robo a transeúnte con otros 11, robo a comercio y o empresa con 25 y homicidios dolosos con 19. No contamos de parte del municipio con información oficial, la información que nosotros presentamos es oficial pero es del secretario de Ejecutivo y esta es una respuesta, este producto es una respuesta precisamente para poder tener una información verídica de nuestro municipio. Los entrevistados dijeron que estas últimas cifras solo se han resuelto 53 delitos y 98 han quedado en el olvido. Con estas mediciones aseguran se podrá conocer la cifra negra en ilícitos no denunciados. Eduardo Hurtado, camarógrafo Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa.